Son tres veces que burro a la muerte y esta cuarta ya me está cargando Con diez balas que hay en mi cuerpo, una de ellas me está torturando Hay veces que siento que la libro, pero hay veces que miro hasta el diablo Si la libro la festejo en grande, en la tumba del señor Malverde Si me muero quiero que me entierren, en la tumba donde está mi hermano Él se murió allá en la sierra y otros dicen que lo asesinaron Suenen bandas, corridos famosos y que cante este norteño El corrido de narcos pesados y una que otra canción de peda Porque quiero llegarle a mi hermano, con la bala y con la balacera Claro que si mi compa García, yo con gusto le voy a cantar Su corrido de narcos pesados, el moreño y el de Baltasar Porque usted es el mero guerrero, donde nunca se saben rajar Las plebitas se encuentran muy tristes, por lo que a usted le pasó Unos perros se están festejando, porque piensan que usted se murió Pero ya les mandé a mi gente, con boletos directo al panteón Por lo pronto le traje a la banda, porque sé que usted la va a librar Y nos vamos de guerrero, hasta mi lindo Mazatlán Donde allá nos espera la raza, de Jalisco y de Michoacán Donde allá nos espera la raza, de Jalisco y de Michoacán